Hola, chicos. ¿Qué tal? Hoy día vamos a ver un tema de atención al cliente. Es parte del curso de lo que es marketing de servicios. Es importante cómo nosotros vamos a tratar a los clientes según sus diferentes caracteres y así como también nosotros manejar una buena actitud hacia los clientes, ya que hoy en día una buena atención siempre nos va a llevar al éxito en cualquier negocio. Bien, vamos a ver este tema. Esperemos que nos acompañen. A ver, un ratito. Vamos a... Acá está. Ahora sí. Bien. Vamos a ver cómo satisfacer a los clientes en sus diferentes caracteres. Bien. En primer lugar, ¿qué es una atención al cliente? Es un concepto básico, ¿no? La atención al cliente viene a ser un valor agregado que se da después de vender un producto o un servicio. Hay que recordar siempre que el cliente es el personaje principal de un negocio. Es decir, que un cliente es el núcleo por el cual nosotros desarrollamos ese negocio. Por esa razón, la atención al cliente es una potente herramienta de marketing para ser muy eficaz en cualquier organización. Al usarlo de forma bien adecuada, se puede lograr el éxito en una empresa. Por esa razón, tenemos que realizar las políticas institucionales de manera interna, valorando al 100% al cliente. Bien. Necesitamos conocer en la atención al cliente la comunicación. La comunicación va a ser muy, muy importante aquí. Porque la comunicación es la base, es la herramienta principal de toda persona que va a atender al cliente. Hay que recordar eso. Bien. En este caso, la comunicación viene a ser ese intercambio de información en las cuales nosotros, al informar, vamos a expresar nuestras emociones, así como también el cliente va a expresar sus emociones. Por esa razón, tenemos que llevar un equilibrio en la comprensión entre las dos personas, tanto en el vendedor como en el comprador, es decir, el que atiende y el que recibe la atención. Bien. ¿Para qué nos sirve esta comunicación? Necesitamos para convencer al cliente, para poder persuadir y que el cliente nos compre a nosotros. Va a decidir en razón a cómo nosotros podamos ofrecerle el producto. Así mismo, mientras más le hagamos saber la necesidad que tiene para que compre un producto, el cliente va a estar más convencido de eso. Bien. En la comunicación vamos a ver dos tipos de comunicación. Es clásico en esto. La no verbal y la verbal. La no verbal es cómo decimos las cosas. Mayormente, cuando nosotros nos comunicamos, intercambiamos información, el cómo decimos va a tener el 90% de la comunicación. Es decir, la no verbal será ese 90% y la verbal es lo que nosotros decimos, que será el 10%. No es lo mismo decir, préstame tu lapicero, a decir, oye, préstame tu lapicero. El mensaje será el mismo, pero la actitud, ¿se dan cuenta? Por esa razón, el 90% será de la no verbal en toda la comunicación y el 10% lo que decimos. Por eso, tenemos muchos ejemplos aquí, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Muy buenas tardes, ¿puedo ayudarles en algo? Muy buenas tardes, señor, ¿puedo ayudarlo? Buenas tardes, señor, estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Buenas tardes, si tiene alguna duda, no dude en consultarme. Usted puede tener alguna duda con algún producto, pero consúlteme, soy, mi nombre, ¿no? Cristian, y estoy para ayudarlo, ¿no? La forma en cómo decimos el mensaje ayuda mucho a transmitir esa parte positiva, que estamos dispuestos a ayudar al cliente. Y en la parte verbal, obviamente, en los ejemplos 1, 2, 3 y 4, lo que tratamos de decir es que estamos para ayudar a esa persona sobre un determinado producto, ¿no es cierto? Es decir, no importa las palabras que se digan, sino la forma, la entonación, el estilo que tenemos para poder llegar hacia el cliente. Por eso, chicos, desarrollemos mucho nuestra comunicación, especialmente la no verbal. La no verbal va a indicar gestos, va a indicar tono de voz. El tono va a ser muy importante aquí. Bien, la comunicación no verbal puede ser, por ejemplo, de manera muy expresiva, mediante gestos. Como, por ejemplo, se puede notar en el gesto, el interés, la atención, cuando nosotros escuchamos a una persona, es decir, la atención que le pongamos, la comprensión, una sonrisa. Toda sonrisa tiene que ser vendedora. Señor, no soy tan bonito, digamos, ¿no? Pero sonríe, encuéntrale el ángulo de tu sonrisa y vas a ver, vas a convencer a muchas personas, hasta te van a enamorar de ti por tu sonrisa. La sonrisa es muy importante aquí para cualquier persona que va a atender a los clientes. Sorpresa, cuando nos sorprendemos, ¿no? O sea, como nuestros gestos, ¿no? Cuando estamos alertas, pensativos, todo eso tiene que ver la comunicación no verbal. La desaprobación, cuando el cliente desaprueba el producto, el temor, la indiferencia, cuando está el seño fruncido, la rabia, desconfianza, autosuficiencia, cuando el cliente es relajado, etc. Todos esos son expresiones no verbales. Y la comunicación no verbal, obviamente, también está en la parte corporal. Cuando es entusiasta, receptiva, interesada, amistosa, acogedora, atenta, erguida, curiosa, relajada, ¿no es cierto? Cuando una persona es tensa, está avergonzada, es indiferente, es autoritaria, temerosa, inquieta, insegura, irrespetuosa. Todas esas posturas también se van a ver a través de la comunicación no verbal. Y en la comunicación verbal, el lenguaje para atender al cliente, hay que tener en cuenta estos cuatro elementos. La comunicación debe ser clara, sencilla, entendible, educada y fluida. Claro, porque toda información tiene que estar bien clara al momento de hablar lo que quieres decir. Ya, sencilla, no hablar de más, sino hablar lo necesario. Con suficientes palabras para que el cliente pueda llegar. Si tú hablas demasiado, va a causar bastante desconfianza. Es como dicen las personas, le chamullero. El chamullo, el chamullo a nadie le gusta, le gustan las cosas directas y puntos. Entonces, a menos palabras, también mayor va a ser el convencimiento y no le haces perder mucho tiempo al cliente. Con la claridad y la sencillez, nosotros tenemos que llegar al entendimiento. Nuestra comunicación debe ser entendible para el cliente. Y siempre, mucha cortesía, ahí está la educación. La cortesía va a ser elemental, desde el saludo hasta la despedida. Y la fluidez, la fluidez viene sola. Cuando tú sabes pronunciar rápido las palabras, sabes ya las palabras fijas al momento de hablar, la fluidez comienza a darse. Así es que, fluidez al momento de llevar las palabras hacia los oídos del cliente. Por eso, el lenguaje bajo, en estas características, va a permitir argumentar, convencer con mayor facilidad a los clientes. Y también, la voz debe ser agradable y bien timbrada. Necesitamos practicar esa entonación de voz. Si tu voz es muy alta, tienes que bajarle un poco. Si tu voz es muy baja, hay que subirle un poco. Pero, lo más importante es que tenemos que tener esa fluidez al momento de hablar. La entonación, no vayas a hablar demasiado fuerte porque hay clientes que no les gusta, pareciera que le estás levantando la voz. Y a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces, estarías fallando en la parte de la cortesía, en ser educado. La pronunciación debe ser correcta porque, de ese modo, nos permite vocalizar bien, adecuadamente, y evitar malas interpretaciones. Bien, tenemos estos consejos en la comunicación verbal. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz en la atención al público? ¿Cómo logramos eso? Bien, el lenguaje tiene que ser familiar, entendible y claro, al igual que el mensaje. Eso hay que recordar siempre. Cuando vendemos el producto, el vendedor, a través de la comunicación eficaz, debe centrarse en el cliente para buscar y encontrar la respuesta diferenciada. Por esa razón recurre a ti, no vas a hacer lo mismo que las competencias, no vas a hacer lo mismo que otros vendedores. Tú tienes que saber diferenciarte y ahí está tu creatividad y la forma de tratar a los clientes. Vamos a poner un ejemplo acá. Miren lo que podría decir un mozo, ¿no? Bueno, en este caso voy a poner un ejemplo de una pollería, ¿no? Señores, bienvenidos a Norquiz. Lamento informarles que la oferta del Combo Familia ya se terminó, pero tenemos otras ofertas que le pueden interesar muchísimo. Mientras observa la carta, sirve así de gustar de mejor chicha morada de la ciudad que solamente se puede encontrar en Norquiz. Yo puedo utilizar esto como plantilla y la voy practicando. De esa manera voy atendiendo a los clientes, porque un mozo tiene que estar atento a las necesidades del cliente. Por esa razón, ahí está nuestra comunicación eficaz, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahí tenemos otros ejemplos más. En el caso de una trabajadora de un supermercado y de un banco, ¿no? Bien, un cliente. El cliente es la persona más importante de la empresa. Eso hay que tener en cuenta. Él está por encima de tus jefes. Él está por encima del gerente. Bien, el cliente es la persona que va a acceder a un producto o servicio por medio de una transacción financiera. Su dinero es para nosotros, pero tenemos que ganarnos ese dinero con una buena atención, ¿ya? Quien compra es un comprador. Quien consume es el consumidor, pero normalmente el cliente es comprador y consumidor. Eso hay que acordarse siempre. Porque un comprador, yo puedo comprar una pastilla, pero lo puedo comprar para mi hijo, lo puedo comprar para mi esposa, lo puedo comprar para mi madre. No, muchas veces no soy el consumidor. Soy el comprador nada más. Y el consumidor sí es el que consume. Pero un cliente compra y consume a la vez. Y más cuando se habla de un servicio, ¿ya? Atención al cliente. Una buena atención nos lleva al éxito en una empresa. Eso hay que tener. La demanda de una empresa va a depender de sus clientes por ser los protagonistas principales y siendo el factor más importante en el juego de los negocios. Eso hay que tener en cuenta. Si una empresa no satisface las necesidades de ser sus clientes, obviamente está condenada a perecer. Su existencia va a ser muy corta. Todos los esfuerzos tienen que estar orientados hacia el cliente. De nada nos va a servir un producto o servicio de buena calidad, a precio competitivo, o si no está bien presentado. De esa manera no va a haber compradores. Por esa razón tenemos que entender todo esto. Bien, esto tenemos, esta información la tenemos de la MA, ¿ya? Y esto nos explica el por qué se pierden los clientes. Primer lugar, ¿por qué se pierde el cliente? Primero, porque se mueren. Porque se mueren. Pero ese es un mito. Solamente es el 1%. ¿Por qué? Cuando muere un cliente nacen otros clientes. Un ejemplo, tú tienes tu abuelito, estás tomando desayuno y mandas al abuelito a comprar pan. El abuelito regresa con el pan. Vamos a imaginar ya tu abuelito falleció, ahora ya no tienes quien te compre el pan. Ahora vas tú, ¿no? Entonces, la pandemia no pierde el cliente. Murió el abuelito, pero ahora va otro que va a comprar. Entonces, eso de decir que se pierde el cliente por muerte, no puede ser. Muere un cliente y nace otro cliente, ¿ya? Solamente en el caso de, ojo, cuando hablamos de una persona que ya falleció, ¿no? Pero si hablamos que el cliente se va, se retira, ese sí no vuelve. Murió ese cliente, ¿eh? Por si acaso. En la venta, en la compra, perdón. Bien. En la 3% es porque se mudan a otra parte. Eso puede ser, ¿no? Antes, por ejemplo, compraba pan, compraba algunas cositas cuando trabajaba en una empresa y luego tomábamos, pues, ¿no? Un aperitivo, ¿ya? Y de ahí nos cambiamos de lugar y pobrecita, pues ya la que me vendía siempre perdió, ¿no? Eso es cierto. Nos mudamos y a veces se puede perder clientes, ¿no? A veces, por ejemplo, abrimos un restaurante cerca de una fábrica y la fábrica, pues, salen los empleados, todos a comer. Pero la fábrica se cierra y adiós ese restaurante, ¿no? Es cierto. Bien. Ese es un claro ejemplo que pasó acá en, los que vimos en el Polo Norte, en Fiori. Y se fue la terminal y varias empresas ahí quebraron, ¿no? Restaurantes, hasta los mismos ambulantes, ¿no? ¿Cuánto negocio se perdió? Entonces, al mudarse, vamos a lograr este tipo de negocios. Bien. El otro, 5% porque se hacen amigos de otros. Es cierto. O niégalo. Muchas veces te haces amigo de otra persona, te haces amiga de una vendedora, ¿no? Y por esa confianza que te ganaste, vas y compras, ¿no? Es la verdad. Otro, el 9% porque los precios son bajos de la competencia. Bien. Eso puede ser cuando te brindan un mismo servicio y ves que es un poco bajo, entonces prefieres irte para allá. Sin embargo, cuando tú ves calidad en un producto, aunque sea un poco alto, igual lo sigues pagando porque va de acuerdo a tus gustos. Por mi casa hay bastantes pollerías, algunos, y de diferentes precios. Hay algunos que venden de 15, 12, 10, 8, y hay hasta de 6 soles, ¿no? Pero la calidad van a ser diferentes en cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí ya decidimos qué cosa podemos comprar, ¿no? Si estamos bajo de plata, vamos al de 6, ¿no? Si tenemos invitados, compramos puede regular, ¿no? De 10, 12, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos fijar los precios. El 14% por la mala calidad del producto o servicio. Cuando algo falla en el producto, obviamente el cliente se va a ir, lo perdemos, ¿ya? Pero a veces, a veces está fuera de nuestro control. Pero el 68%, ¿por qué se pierden los clientes? Justamente porque hay una mala atención en el servicio. En otras palabras, en la atención que se le da al cliente. Muy bien. Una de ellas es por la indiferencia. A nadie le gusta que lo ignoren. Por ejemplo, cuando el cliente quiere reclamar, cuando el cliente quiere decir algo, cuando el cliente quiere opinar y tú le eres indiferente, es decir, lo ignoras, obvio, ese cliente, pues, se va a ir, se va a quejar, y en primer lugar va a llenarse el libro de reclamaciones. Por esa razón hay que tener en cuenta que la indiferencia en el cliente puede originar justamente rechazo y se puede retirar del grupo, de ser nuestro cliente favorito, de ser consumidor. Por eso, la mala atención del personal, la demora en el despacho, ¿ya? Eso también puede originar vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas. En el caso de los telefonistas, por ejemplo, a veces dejan la música y no le atienden al cliente porque ya viene a quejarse, nomás dejamos de lado. Entonces, el cliente se va a mudar a la competencia, va a irse a otro lado. Y eso es lo que tenemos que evitar. Igual cuando las secretarias también no atienden bien, le demoran de repente en imprimir un documento. Los despachantes, de igual manera, no despachan como él quiere. Hoy en día, por ejemplo, con esta pandemia, los que despachan tienen que tener todas las condiciones higiénicas. Si no le has echado, pues, el desinfectante, no le has pasado el gel con el alcohol en gel y muchas cosas más, hoy en día un gesto como ese y el cliente también se puede perder. Por eso hay que tener en cuenta hoy en día la salud y la higiene cuando despachamos un producto. Los repartidores, los cobradores, a veces cuando cobramos de muy mala manera. Es cierto que a veces tenemos que presionar al cliente, pero también no hay que ser maleducados, agresivos. Y, en fin, muchas cosas que por las cuales perdemos a los clientes. Bien, principales causas de insatisfacción de los clientes. Esto también es por qué se origina la insatisfacción. Y hemos visto el por qué se pierde y ahora por qué el cliente queda insatisfecho. Bien, ahí las tenemos. El 19% menciona de que el servicio, el servicio brindado es poco profesional, ¿no? Por esa razón, no hay un personal que atienda muy bien a los clientes. Ahora, hay personas que nunca han estudiado, pero saben tratar. Saben tratar a los clientes. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, un 12% trata como objeto a una persona. Más nos interesa su dinero que su satisfacción, que sus necesidades. Eso hay que tener en cuenta también. El 9% menciona que el servicio no ha sido afectado correctamente la primera vez. En ciertos casos, la primera impresión no es la correcta, pero eso se refiere a conocer personas. Pero si hablamos de una empresa, la primera impresión sí o sí debe ser muy, pero muy importante. ¿Ya? El 8% señala que el servicio se prestó de forma incompetente con pésimos resultados. El resultado de la atención no fue la esperada por el cliente. El 7% señala que la situación empeoró después del servicio. Es decir, ya le tenías bien la primera vez y después, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste? No, pues. El 6% dice que el cliente fue tratado con muy mala educación, ¿verdad? Otro ejemplo. El servicio no se prestó en el plazo previsto. A veces le decimos en dos días y demoramos en cuatro, cinco, una semana y muchas cosas. El cliente en ahí le gusta esperar tanto, ¿no es cierto? Bien. El precio pagado fue mayor que el que se pactó al inicio. A veces fijamos un precio y al final, ¿qué pasa? Le sacamos más dinero y el cliente gasta más de lo que él se había proyectado. Por eso, cuando tenemos que hacer un servicio o un trabajo para él, el precio tiene que estar bien fijado desde un inicio. Y bien, y otros, el 31% por causas menores, ¿no? Bien. ¿Cómo actuar ante una atención cara a cara? Es decir, con los clientes. Bien. El contacto cara a cara nos va a ayudar a tener o a conocer mejor al cliente, de sus gestos, su manera de hablar. Bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bien. Hay que tener en cuenta estos puntos. Respeto a la persona. Siempre respetando. Siempre hablando con él con mucho respeto. Si es mujer, vamos a imaginar, y tú eres hombre y tienes que atenderla, obvio. Puede ser una chica muy guapa, te puede atraer, pero debes cuidar tu mirada, debes de cuidar tu manera de hablar. No piropear a la chica. Siempre al respeto de por medio. Igual con un anciano, ¿no? Cuando se trata de una persona de la tercera edad, hay que tener mucho cuidado. Muchos de ellos no comprenden inmediatamente. Van a comprender un poco más lento, ¿no? Pero hay que tener bastante paciencia. Bien. El dos, sonrisa al momento de conversar con él. Siempre tu sonrisa. Tu sonrisa tiene que ser vendedora. Tu sonrisa tiene que ser al máximo. Así, aunque tengas un mal día o estés renegando, siempre una sonrisa debe ser la mejor. El tercero, las técnicas adecuadas de conversación. Ya te dije como al inicio, ¿no es cierto? Pero muestra aquí en tu conversación tu cultura, tu educación. Eso es lo más importante. Ofrece siempre su información y ayuda. El que conoce mejor el producto eres tú como vendedor. Así es que no veas una oportunidad de negocio, sino ten una oportunidad de solución al cliente. Por eso ofrece la ayuda correspondiente. El quinto, evita actitudes emotivas con ese contacto. Vamos a imaginar que es tu venta, has hecho una gran venta y te toca una buena comisión y te alegras por ello, ¿no? Pero no, tú tienes que controlar esas emociones. Porque de todas maneras, el cliente se va a sentir utilizado. Sabemos muy bien que vamos a ganar su dinero, pero no hay que entender al cliente que es un objeto en las cuales sea como un cajero automático y nos da su dinero. No hay que entenderlo así. Bien, y el último, nunca dar órdenes al cliente. Siempre mostrar favoritismo con ellos. Sobre todo, es lo que tenemos. Siempre, siempre hay que diseñar el servicio lo que queremos. ¿Entienden? Lo que tenemos y lo que queremos. Siempre tienen que hacer así. Por ejemplo, tú trabajas en una farmacia, le brindas una pastilla, no le dices, bien, señor, ahí está, tome su agua, ¿no? Bueno, al señor, siempre con educación. Bien, señor, acá está su pastilla. Aquí tiene un vasito. Ahí está un bidón de agua. Le pase a servirse para que pueda tomar su pastilla, ¿no? Entonces, ven, el trato. Ahora, si no tú, a él me permite, yo le voy a servir, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno, cómo tratas al cliente, pero no le puedes dar orden. Yo, señor, acá está su vasito, tome agua ya. Qué feo se ve, ¿no? Por esa razón. Bien, ahora vamos a conocer el carácter de los clientes. ¿Qué hacer con un cliente renegón? ¿Con un cliente hablador? ¿Qué hacer con un cliente esos acosadores, no? ¿Cómo tratarlos? Pues bien, vamos a conocer algunos de ellos. Vamos a ver al cliente discutidor, ese que te discute. Vamos a conocer su característica. En primer lugar, son agresivos por naturaleza. Nunca van a estar de acuerdo con cada cosa que digamos nosotros como vendedores. No hay que caer, ojo, en la trampa de ellos. Eso sí, hay que entender eso. Bueno, aquí vamos con algunos de los consejos que nos sirven para ayudar a tratar a estos clientes. Primero, déjalo que opine sobre el producto o servicio. Déjalo. Entonces, ahí se desahoga. Es decir, su conducta, sus palabras, van a ir al producto, pero no van a ir a tus oídos. ¿Ya? Háblale suavemente, pero firme. Es decir, con, como les dije, ¿no? En la comunicación tiene que ser clara, sencilla y entendible. Las tres primeras son las más importantes. Clara, sencilla y bien entendible, pero de manera bien suave. Concentrar la conversación en los puntos en que se está de acuerdo. En cosas que está de acuerdo, sigamos conversando con él. Pero en las que no, porque nos va a discutir. Y, obviamente, ten bastante paciencia. Por eso cuenta hasta 10 siempre, para ganar esa paciencia. Bien. ¿Qué hacer con un cliente enojado? Esos que se enojan de todo. A veces siempre tienen un mal día, ¿no? En primer lugar, nunca manifestarle su enojo. No hay que decirle, por ejemplo, señor, no hay motivo para que se enoje. Porque lo enojas más. O no. A ver, tú has tenido un mal día y te dicen, no te enojes. Puf, peor, te enojas, ¿no? Por eso tú tienes que ver ahí, más allá del enojo. Tú tienes que servirle, atenderle a esa persona. Tampoco te pongas mucho a la defensiva. Porque cuando él ve que tú retrocedes, te defiendes, no reaccionas, obviamente él te va a seguir atacando con sus palabras. Simplemente aprende a pedir su opinión y también comienza a hablar. Pero siempre de manera educada. No le hagas ver que está equivocado, pero sí le puedes mostrarle que tú sabes más. Tienes que ver que tú vas por su problema, pero no por su trato. No te involucres en esas emociones. No provoque situaciones también que irriten más al cliente. Calmar el enojo sobrellevando. Eso también es importante. Sí puedes sobrellevar ese enojo. No hay que prometer cosas que no vas a cumplir. Uy, ahí sí, el cliente sí, sabiendo que se enoja y no puedes cumplir, horrible. Bien, como les dije, analizar más a fondo el problema. Más que su reacción, su problema. Y siempre hay que solidarizar. Si está enojado debe ser por algo. Entonces, ponte tú en su lugar de ese cliente. Y negocia una solución con él. Bien, tenemos otros clientes. El cliente conversador. Es el cliente que habla, habla, a veces cuenta toda su vida. ¿Saben quiénes hacen eso? Algunos ya, personas de la tercera edad. Especialmente los viudos. Como no tienen con quién conversar, no están sus hijos, ya no tiene una pareja. Obvio, ellos buscan conversar con alguien y te cuentan todas sus anécdotas. ¿Cuál es el punto débil de esto? Es que nos hacen perder mucho tiempo. Por esa razón, el cliente, ¿qué hacer con ellos? A ver, ¿qué hacer con ellos? No hay que tratar de sacarlos de encima, de un plumazo. Se debe demostrar interés. Tener un poco de paciencia. Ya que el motivo de los comportamientos es que se encuentran solos. Paciencia nomás. Pero también, pues, no hay que caer en el juego de que nos consume el tiempo. Nos absorbe el tiempo. Bien, otro cliente es el ofensivo. Esos que te pueden insultar. Eso, obviamente, cuando van a un restaurante se burlan del mozo, lo ofenden, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que puedes hacer? Si tú le quieres enderezar, es peor. ¿También es irónico? No. No lo hagas. No te burles, ni respondas, no seas sarcástico. Lo único que tienes que hacer es ser más amable de la amabilidad que ya muestras a los clientes. Cuando tú eres más amable, el cliente se va a contener. Va a ser mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto es una anécdota. Un día, pues, mi papá fue esa, bueno, fue lo de una vendedora y fue a cobrar un premio. Entonces, le dijo, quiero cobrar. Y la chica le dice, no, no tiene premio. Mi papá pensó que le estaba engañando. Y le dice, no, que esto tiene un premio. Usted no. Pero, señor, no tiene un premio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le voy a engañar? Y la chica, ¿no? Trata de defenderse. No, que tú me estás engañando. Le comienzo a discutir. Entonces, de ahí mi papá regresa y me dice, oh, y me han dicho que esto no tiene premio. Reviso el ticket. Le digo, este es el ticket de ayer, de anteayer. No es de ayer, le digo. El de ayer sí tienes un premio. Seguro te has equivocado. Entonces, cuando revisa ahí sus papeles, ahí estaba el ticket ganador. Entonces, ahí fue, ¿no? Le pidió mil disculpas y todo a la vendedora. Y de ahí, hoy en día, son muy buenos amigos. ¿Ve? ¿Qué sucede? La chica se portó muy amable. Cuando tú eres amable, puedes reconocer el error de la persona. Pero también, pues, difícil que haya clientes que reconozcan su error. Pero cuando tú eres más amable, te quedas contento con su conciencia. Por eso hay que tener cuidado con los clientes ofensivos. Bien. Cliente infeliz puede ser también el negativo, el pesimista. ¿Ya? También vamos a tener al cliente quejón, el que le gusta quejarse a cada rato, de todo. Es aquel que sabe más que el vendedor. ¿No es cierto? Bien. A ver. ¿Qué hacemos con el cliente infeliz, negativo, pesimista? En primer lugar, no intentes cambiarlos. Nunca van a cambiar. Pero sí le puedes mejorar su situación con amabilidad y comprensión. Lo que vas a hacer es colaborar para que él pueda decidir. Puedes colaborar con un poco de optimismo para que él decida en la compra. En cambio, en el quejón, ¿qué tenemos que hacer? Déjalo que hable, que se desahogue. Si tú eres mozo ahí, que hable con la comida ahí. Que las papas lo escuchen. Si tú eres el vendedor de ropa, que la ropa la escuchen. ¿No? Por esa razón, déjalo que se desahogue y la solución. Teniendo en cuenta siempre el tema principal que es la venta. ¿Bien? Otro cliente, el cliente exigente. Ese que dice, ya, pero lo quiero ya para ahorita, de una vez. Ese, ¿no? Chequito. Qué feo, ¿no? Siempre hay un tiempo que esperar. Pero no, el cliente exigente lo quiere ya, 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 ya. ¿No? Qué feo se ve. Bien. ¿Qué hacemos? Tratarlos con respeto. Pero eso sí, no acceder a sus demandas. Tranquilo, señor. Un momento. Ahorita va a llegar. Todo tiene su tiempo. ¿Ya? Así. A él sí le puede decir, por ejemplo, bien, señor, ¿quiere el lomo salto? Sí. En 15 minutos sale. O en 10. ¿Gusta esperar? Ya está. Sí, pero estoy apurado, ¿no? Por eso, señor, un ratito. 15 minutos espere. Ya va a salir. ¿No? Entonces, así. Cliente indeciso. Es el que no habla, no opina, duda mucho. ¿Qué hacer? Sugierele alternativas y colabore en su decisión. Trata de decirle lo mejor posible para que él decida de una vez. Obsérvale sus características. Ay, ¿qué escojo? ¿Arroz con pollo o lomo saltado? A ver, ¿qué ha comido en estos días? Ay, he comido bastante pollo. Entonces, le recomiendo un lomo saltado para que no repita tanto pollo. Es riquísimo nuestro lomo saltado. Ay, de verdad, sí. Y acá lo preparamos muy bien. A ver, dame un... Ay, ¿qué vestido ponerme? No sé si el rojo, el azul. ¿Para qué ocasión? Quinceañero. Ah, un quinceañero. Yo le recomiendo ese azulito. ¿No? Tiene estos detalles, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí tenemos la sugerencia siempre al cliente. El cliente acosador. Esos clientes que ven a una vendedora, le comienza a faltar respeto. Esos que tratan de... ¿No? Esos que le dicen, vamos, y no, qué buenas piernas tienes todavía, ¿no? Bueno, pero es la verdad. Hay personas que son así. ¿Qué hacer con ellos? Ellos pueden hacerte las peores insinuaciones, hacen comentarios en doble sentido, ¿no? ¿Y qué hacer con ellos? Bueno, en primer lugar, mantén una actitud calmada. Siempre trata de ubicarte. Siempre también mantén el tema de conversación, porque tú eres un profesional, una profesional en ventas, ¿ya? Ayúdales a encontrar rápido la solución o lo que ellos están buscando para que se vayan rápido, ¿ya? Si las personas siguen insistiendo, llama a un supuesto especialista para que te ayude a dar la información. Lo que tú puedes hacer, bien, señor, mire, no tengo la información completa de ese producto que desea, pero tengo a alguien que le puede brindar. Entonces, tú llama a tu supervisor, en este caso, que sea un hombre, y cuéntale por la sala que hay un tipo que me está molestando. Y, anda, ofrécele tú, pues, porque ya se está sobrepasando. Él te va a entender y va a ir. A ver, señor, ¿en qué le puedo ayudar, no? Entonces, él le va a atender. Sí, la señorita no tiene información porque es nueva, entonces quiero, yo sí tengo la experiencia. A ver, y vas a ver que en muchas ocasiones no va a comprar, porque solamente su intención era molestar a la vendedora. Así es. Y se va a ir, de alguna manera. Inténtalo y vas a ver. Seguimos. Vamos a ver 10 mandamientos del cliente. Estos 10 mandamientos nos ayudan para poder atender a los clientes, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Recuerden ustedes que el cliente está por encima de todos los jefes, como les dije. Y esto es importante para poder impulsar nuestros productos. Bien. Cuidado de algo, porque así como hay mandamientos, también existe la tentación y el pecado. Tratar al cliente como uno más. Nunca hagas eso. Esa es la tentación. No lo hagas. Bien. Primero en lugar, el cliente está por encima de todo. Eso es el primer mandamiento. El cliente por encima de todo. Más que tus jefes, más que tus amigos, más que tu gerente. Hasta el gerente se arrodilla ante el cliente. El cliente está por encima de todo. Segundo, no hay nada imposible cuando se quiere. A veces un cliente puede pedir, puede hacer un pedido enorme. Y todos los esfuerzos que haga el personal tiene que estar dirigido a satisfacer al cliente. Por eso, cuando estamos enfocados en el cliente, no hay nada imposible. Cumple todo lo que prometas. Si prometes algo que no vas a cumplir, el cliente va a quedar insatisfecho. El cliente se va a ir. Pero trata de cumplir todo lo que prometas. Aunque prometas poco, pero cúmplelo. Porque si no, caerías en el puento del engaño. En otro punto, solo hay una forma de satisfacer al cliente. Darle más de lo que espera. En otras palabras, sorprende al cliente. Tienes que sorprender. Nunca, ya, si un cliente está un poco triste o tiene una situación de problema. Ahora imagínese, con toda esta pandemia hasta puede haberse, puede haber fallecido un familiar. Imagínate, ¿qué es lo que busca? Entonces, hay que darle una sorpresa. Hay que brindarle una alegría. Pero más que todo, sorprenderle al cliente. Otro, para que el cliente tus marcas, tú vas a marcar la diferencia. Por eso es que viene a ti. Uno, porque le tratas bien o por la calidad de tu producto. Entonces, el cliente va a hacer que tú seas la diferencia entre todos. Funciona esto a mil maravillas si tú eres consciente de ello. Si sabes muy bien por qué viene ese cliente. El sexto, fallar en un punto significa fallar en todo. Desde el saludo hasta la despedida y el proceso que está para la atención al cliente, tiene que estar siempre al 100%. Si en algo, un punto, falla por ahí en el tiempo, en alguna comodidad, en el diseño, en el producto, entonces va a fallar. Falla en todo. Bien. El otro, un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Jorgen Clark ya mencionó en ciertas conferencias que también el personaje principal es el personal de atención al cliente. ¿Por qué? Después del cliente sigue el personal. Vamos a imaginar que tú, empresario, no le pagas al personal de atención al cliente. Ese cliente va a estar insatisfecho. Ese cliente, perdón, ese personal va a estar descontento, va a estar satisfecho. Oye, te voy a pagar mañana, o en estos días, no he hecho ventas. Ese personal no va a trabajar contento. Su sonrisa también va a ser muy forzada, muy fingida. Y el cliente va a notar esa actitud del personal. Entonces, no podemos pasar por alto a nuestro personal de atención al cliente. Por eso, un empleado insatisfecho va a generar también clientes insatisfechos. El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente. Nunca digas que tu producto es bueno. ¿Ya? Sino que el mismo cliente se dé cuenta que ese producto es bueno, que el servicio es bueno. Porque cuando el cliente es así, observa todo ello, recomienda. Recomienda a sus familiares, amigos, aquellos que los rodea, les va a recomendar. Y tú te vas a basar en la cantidad de recomendaciones que hay. Muy número nueve. Por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede mejorar. Ahí es donde nosotros aplicamos la optimización. Un cliente, cuando está siendo bien atendido, ¿ya? Y vienen otros más y también les atendemos con la misma simpatía, con la misma firmeza, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Nos volvemos con una especie de autómatas, es decir, robots, ¿ya? Pero nosotros podemos mejorar cosas o la situación o el tiempo para poder atender al cliente. Por más bueno que sea, podemos mejorar muchas cosas, ¿ya? Número diez. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos equipo. Es así. Cuando un cliente está satisfecho y viene con otro problema más o viene buscando una solución, sabe muy bien que nosotros le vamos a brindar la solución al problema. Todos vamos a trabajar en equipo. Eso es lo más importante. Bien. Y hay algo importante que recordar. ¿Cuál es el pecado de los diez mandamientos? Cuidado con el pecado. Trabajar con el piloto automático. Como les dije, ser autómatas. Al contrario. Debemos entender que cada cliente, ¿ya? Cada cliente es diferente. Entonces, el trato en ellos también va a ser diferente. ¿Bien? Espero que les haya servido estos consejos que son muy importantes. Y bueno, cuídense mucho. Espero que les pueda ayudar bastante, ¿ya? Sobre esta atención al cliente. Bien. Será hasta una próxima oportunidad. Y no se olviden suscribirse a mi canal. Voy a volver más con otros temas también muy interesantes en atención al cliente. Cuídense bastante. Adiós. Y suscríbanse a mi canal. Cristian Gambini-Liauri. Gracias. Gracias. Gracias.